Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vender mis canciones, vender ilusiones que rompan diez mil corazones. Si solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Si solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. ¡Arriba, champa! Apenas llegamos, le hablamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá, con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida Paulina, solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Luis de Chiapas, no solo quiere ganar un millón y pegar en la radio, quiere ser el único ganador de la Academia Bicentenario. Esta noche, un millón de pesos para el ganador de la Academia Bicentenario.